¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a este nuevo capítulo de la sección ¿Cómo la tocan? Hoy vamos a estar analizando este video que tengo por acá a mis espaldas de los señores Mau y Ricky haciendo una versión cortica, acústica de ¿Qué dirías? Esta canción que por supuesto ya tiene tutorial en el canal, lo pueden encontrar por acá en su versión digamos normal pero este video y esta sección como ustedes ya saben pues se trata de ver específicamente cómo la tocan cuando hacen versiones así acústicas y cantan digamos en vivo así que vamos a revisar los acordes y por supuesto el arpegio Poco más, vamos a comenzar entonces a ver cómo la tocan Mau y Ricky ¿Qué dirías? Aquí en Music Tutorials pero antes, que se me olvidaba, ustedes tienen que regalarle un me gusta al video, una suscripción al canal y además visitar mi contenido personal que se los dejo por acá arriba en otra tarjetica le dan click y van a ver todo mi trabajo, covers y canciones propias que espero que les gusten muchísimo No es más, vamos a ver cómo la toca, vamos Ricky, ¿Qué dirías? Music Tutorials, comenzamos Muy bien familia, ya tenemos en pantalla el video así que vamos a darle play para ver cómo la toca Ricky que en este caso es el que tiene la guitarra, vamos a chequear qué está haciendo en su diapasón Ok, lo que tenemos aquí son cuatro posiciones o cuatro acordes lo que pasa es que la tercera y la cuarta posición pues prácticamente son la misma figurita solo que les cambiamos su bajo, voy a nombrarles posición por posición Primera Segunda Tercera Y cuarta Ok, si notan que en la tercera y la cuarta prácticamente, bueno prácticamente no su mano definitivamente no se mueve, sus dedos no se mueven entonces lo que está haciendo es un cambio de bajo y ya les voy a decir qué acordes vendrían siendo estos vamos a poner esto en cámara lenta, por acá en 0.75 con esta opción majestuosa, maravillosa que nos da YouTube y vamos a darle play de nuevo Primer acorde en pantalla, ok, esto vamos a llamarlo un fa sus dos Suena de esta manera, tiene posición o figura en pantalla nos vamos con dedo índice a segunda cuerda, primer traste con dedo anular a cuarta cuerda, tercer traste y con dedo meñique en primera cuerda, tercer traste la tercera cuerda queda al aire y tocamos de cuarta hacia abajo Ok, cuarta, tercera, segunda y primera serían este fa sus dos de esta forma recuerden que el medio no está haciendo nada precisamente por eso le llamamos sus dos porque hemos eliminado la tercera del acorde que la estábamos pisando en realidad en el acorde digamos normal aquí en tercera cuerda, segundo traste y lo hemos eliminado quitamos el dedo medio, la tercera cuerda queda al aire entonces queda tocándose un sol que es la segunda o la novena de la nota de fa y lo mismo está haciendo el meñique nuevamente tocando un sol en primera cuerda, tercer traste entonces nos queda este fa sus dos es un fa eliminando la tercera del acorde y añadiendole la segunda o la novena que son lo mismo fa sus dos, pasamos al segundo acorde ahí está si notan en esta segunda posición lo que estamos haciendo es muy parecido a la primera él está prácticamente transportando la misma figura la misma siluetica acá a quinto traste me estoy guiando con el anular quinto traste con el anular ahí nos paramos y aquí vamos a quitar el meñique según lo que escucho él no está pisando con el meñique ese quinto traste en primera cuerda sino que lo quita entonces nos quedaría la figura con estos dos deditos únicamente índice en tercer traste, segunda cuerda y anular en quinto traste, cuarta cuerda las otras cuerdas quedan al aire que son tercera y primera a esto vamos a llamarle un sol seis nuevamente podemos decir que con la tercera omitida pero aquí si no estamos agregando nada más la sexta del acorde ya está incluida en la primera cuerda al aire que es una nota de mi y mi pues es la sexta precisamente de sol es el acorde base del que estamos sacando esto entonces vamos a llamarle un sol seis con la tercera omitida ok, porque nuevamente la tercera estaría aquí en cuarto traste tercera cuerda tenemos ahí el sol seis, segundo acorde vámonos con el tercero ahí la tenemos en pantalla tercera posición esto es nada más que la misma silueta de un la menor siete ok, que sería esta el la menor siete normal es este pero digamos que vamos a volver un poquito más aguda esa séptima del la que es acá el sol y vamos a añadir el meñique ahí en tercer traste la figurita sería esta pero ¿por qué no le llamo un la menor siete? pues sencillamente porque lo vamos a tocar a partir de cuarta cuerda y esta cuarta cuerda donde está pisada ahí en segundo traste pues es una nota de mi por lo que yéndonos un poquito a teoría esto vendría siendo un mi menor de esta forma pero como Ricky le está agregando con el índice ahí se nota en pantalla claramente la segunda cuerda en primer traste pues esto vendría siendo como un mi menor con la quinta aumentada ¿por qué quinta aumentada? pues porque la quinta normalita sería la segunda cuerda al aire y como esa segunda cuerda la estamos pisando un trastecito adelante que sería primer traste pues entonces queda con esa quinta aumentada esto podríamos llamarle un mi menor con quinta aumentada o también podríamos decirle para no complicarnos un la menor siete pero con el bajo en mi ok, tocándolo a partir de cuarta cuerda y aquí es donde les decía que la cuarta y última posición es prácticamente esta misma silueta solo que cambiando el bajo no sé si acá lo alcancemos a notar van a ver en la mano derecha de Ricky que él cambia de tocar el bajo en cuarta cuerda para hacer este mi menor a tocarlo en quinta cuerda para convertir eso ya digamos en un la menor siete normal ok, vamos a notarlo aquí cuarto y último acorde ahí cambio ok, una vez más para que no tenga ese cambio de bajo ahí lo tenemos entonces eso hace que pasemos del mi menor a el la simplemente cambiando el bajo ok, la cuarta posición sería entonces la menor siete normalito con el bajo en quinta cuerda ahí está ya tenemos los cuatro acordes primero fa sus dos después sol seis luego mi menor digamos con la quinta aumentada o la menor siete con el bajo en mi y luego el la menor siete normal ok ya tendríamos entonces básicamente los acordes que Ricky va a repetir si no estoy mal a lo largo de todo este video escuchemos primera segunda tercera y cuarta y repite ok, ahora que ya conocemos los acordes vamos entonces a mirar la ejecución cuál es el arpegio cuál es la secuencia o el patrón que está siguiendo Ricky con su mano derecha muy sencillo suena algo así ok, algo así voy a tratar de tocarlo a tiempo con Ricky para que ustedes escuchen hay yo yo me puedo morir si pienso que no está un toní yo estoy hecho para ti ya no quiero ir a buscar por ahí porque no estoy seguro algo así cuál sería entonces la secuencia o el patrón que estoy siguiendo y que está siguiendo Ricky que es lo que al menos alcanzo a escuchar van a lograr el sonido que les estoy mostrando simplemente vamos a tocar lo siguiente cuarta cuerda con pulgar luego índice tercera cuerda después medio segunda cuerda y anular primera cuerda nos devolvemos con los mismos dedos segunda cuerda tercera cuarta y por último tocamos ya finalmente con índice tercera cuerda ok entonces nos quedaría de esta forma analícenlo ¿lo tienen? ahí está eso lo vamos a hacer bastante bastante rápido practiquenlo y después ya podemos pasar a la siguiente posición aquí en este Sol 6 es exactamente el mismo patrón de arpegio lo notan lo mismo lo hacemos rápido ahí está una sola vez también luego pasamos entonces a el Am7 con bajo en Mi o al Mi menor con quinta aumentada lo ponemos ya saben la misma secuencia aquí también iniciamos con cuarta cuerda recuerden que el bajo aquí es Mi entonces cuarta tercera segunda primera nos devolvemos segunda tercera cuarta y tercera de nuevo ahí está una veces lo practican mismo patrón y luego aquí vamos a cambiar únicamente el bajo que ahora va a ser quinta cuerda en la cuarta posición recuerden que ya es la Am7 completo normalito tradicional entonces sería quinta y el resto si es lo mismo tercera segunda primera luego segunda tercera de nuevo quinta y por último tercera ok nos quedaría ahí está entonces ya tenemos la secuencia del patrón de ese arpegio en cada acorde y ahora ya lo podemos unir ahí está disculpen la quinta cuerda un poquito ahí como que desafinada no sé si ya tengo que cambiar cuerdas pero ese es el patrón entonces la secuencia de arpegio ok y repiten y repiten y repiten bueno aquí al final ya lo que tenemos es un círculo mochito va a fa sus dos y luego en sol seis simplemente marca y después vuelve a iniciar un nuevo círculo ustedes ya saben que ese círculo mocho está en la canción original y bueno ustedes lo han visto si ya vieron el tutorial completo que hice de la canción con sus acordes básicos digamos normales entonces el círculo mocho y luego vuelve a empezar un nuevo círculo que sería fa sus dos de nuevo y le agrega este pequeño adorno con el meñique ok es un pull off simplemente tocamos la primera cuerda con el meñique ahí pisando tercer traste y luego con el meñique vamos a alar la primera cuerda como a tocarla con el meñique para que suene al aire ok sería ese pequeño adorno luego va al sol 6 normalito luego va al mi menor con quinta aumentada nuevamente hace el mismo exactamente mismito adorno con el meñique y luego hace este juego como de bajos que es simplemente irnos directamente de aquí a anular cuarta cuerda tercer traste y si notan esto es ya la posición de fa ok entonces ahí está entonces eso es básicamente lo que hace al final fa sus dos luego se va al sol 6 lo marca y volvemos a comenzar un nuevo círculo con el adorno vamos a sol 6 luego vamos a el mi menor el bajito para caer en fa y listo volvemos a iniciar cuando ustedes quieran pueden quitar si quieren el dedo meñique de acá ok no es necesario que lo tengan todo el tiempo ahí por ejemplo en la posición del mi menor o en la posición del la menor 7 pueden quitarlo yo he visto en algunos casos que lo quitan bueno yo creo que ya es suficiente hablando demasiado ya expliqué todo y tenemos entonces como la toca Ricky en Ricky en este video junto a su hermano Mau me gusta mucho esta pequeña mini versión que hicieron para Instagram gracias por compartirmela espero que les haya gustado que les sirvan los acordes que se aprendan el arpegio y puedan tocarla exactamente igual si ustedes se fijan y se ponen a pensar es incluso una versión mucho más fácil que la que vimos en el canal son acordes prácticamente de dos dedos tres dedos muy sencillas posiciones muy parecidas la tercera es la misma posición que la cuarta entonces es muy muy sencillo solo hay que ponerle un poquito de mirar que hay detrás y así darnos cuenta de que son los acordes que está poniendo todo muy sencillo saludo grandísimo para estas cinco personas que fueron las más rápidas las que están más pendientes de la página oficial de Music Tutorials arroba Music Tutorials yt el señor Héctor Tálaga también está por acá Fanny Hurtado Acosta Diego Adrián Macías Justin Bae y además Facundo Ariel Ortiz ustedes cinco gracias por haber comentado un beso para Fanny que es la única mujer que comentó y un abrazo enorme para los otros cuatro parceros ya saben a darle un me gusta al video suscribirse al canal visitar la página de Facebook arroba Music Tutorials yt también la página web oficial www.musictutorials.co y además vayan a ver todo mi contenido que se los dejo en esta tarjetica por allá van a encontrar mis covers y además mis canciones propias hoy se puso bien bonita maquillaje no necesita única como me gusta a mí bebé de siete no te limites lo haré que olvides que hubo alguien más oh oh oh